Los Servicios de Salud y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí realizaron una reunión de trabajo en la que establecieron alineamientos para realizar la investigación de uso de casco y ropa adecuada de protección de motociclistas en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, con el objetivo de realizar estrategias y líneas de acción para la prevención de accidentes viales en motos. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se perden 1.3 millones de vidas a consecuencia de accidentes en motocicleta y entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales que en su mayoría provocan discapacidades entre los involucrados, por lo que el casco cumple tres funciones, reduce aceleración del cráneo, es decir, absorbe el impacto, dispersa la fuerza del impacto y previene el contacto directo del cráneo con el objeto del impacto, actuando como barrera de protección. De acuerdo a datos del 2022, en el estado se han visto un incremento en el uso de cascos en quienes conducen motocicletas. El 68.2% de los usuarios portaban casco en el momento de conducir en las principales vías de los municipios de San Luis Potosí y Soledad, sin embargo, de estos, solo un 63.4% usaban casco certificado.